Su política hoy está tan alejada de la realidad de la gente como esos vídeos que se graban. Nosotros sabemos a quién defendemos. Defendemos a la mayoría social de este país. Fíjese, ayer mismo el Consejo de Ministros ayudó un poquito más a 2.200.000 trabajadores y trabajadoras que van a cobrar el salario mínimo interprofesional de 1.080 euros al mes. Y ustedes, 15.000. Gracias, señora presidenta. Señoría, nosotros gobernamos para la mayoría de este país. Gobernamos para la mayoría de este país y esas son nuestras prioridades. Gobernar para la gente de a pie, no como ustedes que defienden a las élites a las que sirven. Sí, se ríen ustedes, señoría. Usted tiene razón en una cosa. Nosotros podemos equivocarnos. Y cuando hay una equivocación nos afanamos en resolver ese problema. Silencio, por favor. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba. Usted viene aquí todos los miércoles, utiliza su turno de palabra para atacar al Partido Popular y rechaza la mano tendida para intentar arreglar los problemas que usted mismo ocasiona y que la sociedad española sufre. Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este pleno su rectificación. Todos ustedes son un gran error, el mayor error de la historia democrática de este país. Esa es la realidad. Ya sabemos que su reforma laboral era una mera reforma estadística. Contéstenos, señora vicepresidenta. ¿Cuántos fijos no discontinuos no están trabajando en este país? El Gobierno de España computa los fijos discontinuos de idéntica manera a la que lo hacía el Gobierno de Rajoy del que usted formaba parte. Usted empezó siendo la ministra del relato, pasó a ser la vicepresidenta del dato. Usted se ha quedado sin relato, sin dato, sin veiras y sin partido político. La nada política más absoluta. Muchas gracias. Yo le pediría al Partido Popular que haga algo útil por su país. Retiren el recurso que han interpuesto en el Constitucional a la reforma laboral. Estén del lado de la gente. Porque estoy segura, señor Garcés, que muchos de sus hijos hoy son indefinidos e hijas gracias a la reforma laboral de este Gobierno y de los agentes sociales. Las políticas no se miden por sus intenciones, sino por sus resultados, aunque traten de manipularlos. A usted también le voy a dar algunos datos. Fíjese, tenemos un incremento después de la reforma laboral del 232% de contratos indefinidos. Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver barrio sésamo y saber sumar y restar. Pero ya que veo que no lo saben y no entienden por esto las estadísticas, le voy a hablar yo del despido. Han votado en contra del despido por causas médicas. Ustedes quieren que la gente trabaje estando enferma. Han votado en contra de la ley Raiders. Han votado en contra de las leyes de igualdad retributiva en España. Han votado en contra de las trabajadoras del hogar. Han votado en contra de la reforma laboral. Han votado en contra de todo lo que es positivo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, señoría. Ustedes, con sus votos, quieren volver al código penal anterior, al de la violencia y la intimidación, donde la mujer tenía que demostrar con las heridas en su cuerpo la violencia que se habían ejercido contra ellas para poder ser creída. Y no, señorías, eso se acabó. A partir de ahora, cuando no hay consentimiento, hay agresión sexual. Y quiero dedicar los últimos segundos a dirigirme a la Cámara. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno, con el consentimiento en el centro y sin permitir que... Muchas gracias, señora ministra. Discúlpeme un inciso porque he escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy, pero no he escuchado una pregunta que interesa y mucho a las mujeres españolas. Una pregunta al Partido Popular y al señor Feijó. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas? ¿Sí o no? Silencio, por favor. ¿Quieren ustedes? ¿Vive el Partido Popular y el señor Feijó en la España y en la Europa de 2023 o quiere hacer retroceder 50 años en los derechos de las mujeres? Y una última pregunta, también para el señor Feijó. ¿Quién le marca la posición política al señor Feijó? ¿De nuevo los elementos más ultras de la derecha española? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.